Ante la adversidad, los problemas y las crisis, mantente firme Mantén tu vista en alto, no desistas, que después de la tormenta Siempre viene la calma, don diablo Ante no era supersticioso pero ya lo soy, pues de un tiempo para acá toda mi vida cambió Y es que no sé si sea que tengo mala suerte, pero a veces quisiera que me llevara a la muerte Tengo que luchar fuerte por mis hijos, aunque el destino sea como un acertijo Siento que me desperté con el pie izquierdo, cuando tengo hambre al aire le muerdo Y de tener dinero apenas si me acuerdo, si lo único que quiero es tener un techo Y sacarlo que traigo yo en mi pecho, que me abrazo a la crisis es un hecho Uh oh 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 no tengo nada que ofrecer, todo puedo perder Uh oh 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 no tengo nada que ofrecer, todo puede suceder Uh oh 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 atorado en el aire no me puedo vencer Uh oh 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 por mis hijos y familia tengo que ser fuerte Le pido a Dios que me guíe en este mundo, siento que me contestó con un oro rotundo Ya no sepa donde hacerme problemas, tengo miles y no dejan de llegar y llegar los viles Camino millas, buscando trabajo, sin papeles, sin inglés, dime como le hago Uno sale a buscarlo, rogando a Dios nunca encontrarlo Yo me tiro a matar, pero no dan chanza, y a mi con ocho horas no me alcanza Pero algún día sé que va a llegar, nací con estrellas y no han dejado brillar Uh, oh, oh, no tengo nada que ofrecer, todo puedo perder Uh, oh, oh, no tengo nada que ofrecer, todo puede suceder Uh, oh, 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 atorado en el ayer no me puedo vencer Uh, oh, 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 con mis hijos y familia tengo que ser fuerte Esta rola que estoy dejando caer, homie, es para dejarte a ti saber Que yo también ya, ya pasé por eso, pero me levanté poniendo mucho esfuerzo Y yo sé que a veces te abraza la tristeza, pero tienes que seguir, levanta tu cabeza Todo el trabajo que pongas tiene recompensa, no es mala suerte, simplemente son pruebas Lo que sí es cierto, del cielo no cae nada, de un sabio profeta escucha las palabras No nomás las escuches, grabatelas, quiere mucho a tu familia y vas a mirar Uh, oh, 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 no tengo nada que ofrecer, todo puedo perder Uh, oh, 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 no tengo nada que ofrecer, todo puede suceder Uh, oh, 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 atorado en el ayer no me puedo vencer Uh, oh, 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 por mis hijos y familia tengo que ser fuerte ¡Gracias!